Presidente Andrés Manuel López Obrador, que mañana se reunirá con Joe Biden. Tengo entendido que vienen en camino, querida Elvira Arellano. Gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente estamos aquí varados porque se nos ha ponchado una llanta. El oficial de aquí de la Policía del Estado de Indiana nos están auxiliando. Ahorita ya están reparando la llanta. Nosotros vamos muy emocionadas, esperanzadas en esta gran reunión que va a haber en Washington con nuestro presidente. Vamos a apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque efectivamente él no nos ha olvidado. Él está pensando en cada momento de qué forma va a poder ayudarnos para lograr un acuerdo migratorio con el presidente Biden. Tú has esperado, tú has esperado por mucho tiempo, Elvira. Has esperado por mucho tiempo esta reforma migratoria por la que has luchado. Yo te conozco desde hace muchos años. Habrá quienes te reconozcan, habrá quienes te critiquen. Pero la realidad es que todo ha sumado de alguna manera el trabajo de diferentes trincheras y de diferentes actores en la comunidad migrante en donde nos falta lo más importante, unidad. ¿Qué esperas que sea lo trascendente mañana? ¿Tú crees que será histórico? ¿Tú crees que por fin tendremos algo para la algarabía de los migrantes? Entendiendo que lo que se tenga que arreglar de fondo en el sistema migratorio tendrá que pasar en algún momento por el Congreso de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que puede, a lo que se puede comprometer Joe Biden desde su trinchera como presidente del país. ¿Qué piensas de lo que te digo, Elvira Arellano? Yo pienso que sí va a haber algo muy importante el día de mañana en Washington en esa reunión. Lo vimos desde la vez pasada en la reunión que hubo. Al siguiente día, en el Congreso, se logró pasar el paquete económico donde estaban incluyendo también a los migrantes. Desafortunadamente, en el Senado no tuvo éxito. Y nuestro presidente Andrés Manuel claramente lo ha dicho, ¿verdad? O sea, tiene que voltear a ver que la realidad somos, que habemos millones de inmigrantes indocumentados en este país. Necesitan la mano de obra de nosotros como trabajadores. Somos trabajadores esenciales y aquí estamos. Queremos contribuir a levantar América. Y los trabajadores inmigrantes indocumentados somos esenciales para levantar América. Por esa razón, nuestro presidente está en Washington y nosotros estamos 100% apoyando que él va a hacer un buen trabajo en beneficio de todos nosotros. En lo personal, yo tengo una protección temporal, pero hay millones de familias que aún no tienen nada. Los Dreamers ya tienen una protección temporal. Los de TPS ya tienen una protección temporal. Entonces, tenemos que luchar por aquellos que aún no tienen una protección. Somos trabajadores esenciales y de este país nos necesita. Entonces, hacemos un llamado a los senadores, tanto republicanos como demócratas, que se sienten y que pasen una propuesta de ley que nos beneficie a todos. Bueno, para despedirte, Elvira, y que se ocupen del neumático que se les ha ponchado en camino ahí en Indiana y esperando saludarte y darte un abrazo personalmente, como siempre, con mucho gusto, cuando nos vemos acá en la capital. ¿Te sientes representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y parecería obvia la pregunta, porque te veo con la playera de Morena. Pero aquí he visto llorar a señoras que dicen, por primera vez siento que nos toman en cuenta. Y eso me ha conmovido. ¿Tú te sientes representada y por qué a tantos kilómetros de tu terruño, Elvira Arellano? Mira, Vicente, tenemos por primera vez en la historia un presidente que llegó a la presidencia con mucho sacrificio, con mucho dolor detrás, porque no fue un año o dos años, fueron muchos años que él estuvo luchando para ser presidente. Nosotros estuvimos ahí apoyándolo. Todos los organizadores, los activistas de diferentes luchas sociales, le dimos nuestro apoyo de confianza. Yo me siento representada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque es una persona honesta que está pensando en el beneficio de todos los mexicanos y no solamente en el beneficio de los políticos o de los ricos, ¿verdad? Y por esa razón yo creo, creo que tú fuiste la persona que le preguntó en la segunda o tercera mañanera que hizo desde que comenzó su gobierno, le preguntaste sobre los migrantes y él dijo, ¿verdad? Que, o sea, hacía un llamado a todos para que lucháramos. Entonces, nuestro trabajo de nosotros como activistas y como mexicanos de este lado no es una diputación migrante, no es corretear un hueso. Nuestra lucha acá es lograr que haya justicia para todos. La cuarta transformación también puede ocurrir en este país. ¿Y cuál es la parte de nuestra lucha de este lado de la frontera? Pues es una reforma migratoria. Por esa razón nosotros estamos apoyando a nuestro presidente y por esa razón nosotros estamos haciendo el sacrificio para poder llegar hasta Washington y poder apoyarle, darle todo nuestro apoyo a nuestro presidente, de que lo queremos mucho, de que le deseamos mucha bendición a su familia, porque él está haciendo mucho por nosotros los mexicanos. Querida Elvira, por favor, confírmame si puedes con un mensaje más tarde que ya vienen en camino y te mando un abrazo. Acá nos vemos. Gracias, Vicente. Gracias, Elvira Arellano, activista, migrante ella misma, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme ahora sí saludar al maestro... ¡Gracias!